¡Policía! ¡Policía! puerta a puerta tengo tres puertas hay un femenino acá y y y y y y y y y La Bersa 380 Otro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, nueve. Y este aparentemente es un calibre 40. Estaban en materia de investigación, sabíamos que estas bandas se manejaban con armas de grueso calir. Un saludo, un saludo, cinco, siete, diez, ocho, nueve, nueve. Gracias por ver el video.